En la siguiente cápsula vamos a ver cómo inscribir asignaturas. Dentro de todas las opciones que nos aparecen vamos a entrar a inscribirse a clases. Acá vamos a seleccionar el periodo académico para el cual queremos inscribir las asignaturas, en este caso semestre de agosto, y vamos a elegir la carrera para la cual queremos inscribir las asignaturas. Posteriormente vamos a presionar continuar. Dentro de la primera pantalla de navegación nos vamos a ir a proyecciones. En este menú de proyecciones nos van a aparecer todos los módulos, todas las asignaturas que como estudiante podemos inscribir en este periodo actual. En este caso podemos ver que este estudiante tiene seis asignaturas que debería poder inscribir este semestre. Para poder ver las secciones o los NRCs de cada una de estas asignaturas hay que entrar en ver secciones. Por ejemplo en este caso vamos a entrar al módulo DGR que es taller de modelado 3D y le vamos a dar en ver secciones. Y acá nos va a aparecer el listado de NRCs disponibles para inscribir. Nos va a aparecer un poco de resumen o de información respecto a este NRC. Nos va a aparecer el docente asignado, los horarios de clase, los días de clase, los cupos disponibles en cada uno de esos NRCs. Y en la parte derecha nos va a aparecer una opción de agregar el NRCs correspondiente que queramos inscribir. A nivel de navegación podemos ver que acá tenemos disponibles tres botones. Con este botón de al medio podemos dejar la pantalla predeterminada en donde vamos a tener el bloque donde vamos a ver los NRCs para inscribir. En la parte inferior izquierda vamos a ver el horario, cómo va a ir quedando el horario a medida que vamos inscribiendo las asignaturas. Y en la parte derecha vamos a ir viendo un resumen de los NRCs que vamos inscribiendo. Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Para este módulo vamos a elegir el primer NRC, le vamos a dar agregar. En la parte inferior derecha nos aparece el NRC que nosotros acabamos de agregar y todavía nos aparece con un estatus dependiente. Solo cuando tengamos claridad 100% de cuáles son los NRCs que vamos a inscribir, vamos a presionar el botón enviar. Como todavía deseo inscribir más asignaturas, todavía no lo vamos a hacer. Ya tenemos el primer NRC en donde si venimos a ver el horario en la parte izquierda, podemos ver que me entrega un resumen de qué día es la clase de este módulo. Si pincho sobre la opción vamos a ver un resumen propio del módulo y podemos ver también los días de clase con su respectivo horario. Continuando con la inscripción, vamos a dejar la visualización en modo predeterminada. Volvemos en regresar a proyecciones y vamos a elegir el siguiente módulo a inscribir. Vamos a ver qué secciones hay disponibles. En este caso vamos a inscribir el NRC 20.093. Entonces lo podemos buscar en el panel de navegación. En la parte inferior tenemos para navegar en todas las páginas disponibles. Vamos a agregar el NRC que queremos agregar. Nuevamente nos aparece en la parte inferior derecha. Suponiendo que estos son todos los NRCs que vamos a inscribir en este semestre, vamos a finalmente presionar el botón enviar, donde se va a procesar la inscripción. En este caso nos dice que el NRC 5362 quedó inscrito y el NRC 20.367 no se pudo inscribir dado que faltaban cupos en el NRC. Cuando ocurre esta situación, presionamos sobre el número que aparece acá y podemos nuevamente buscar otro NRC que tengamos disponible para agregar y poder inscribirlo para el mismo módulo que antes nos dio error. Vamos a agregar el 20.093. Una vez lo agregamos, aparece en la parte de abajo. Si vamos solamente a inscribir ese NRC, podemos darle a enviar inmediatamente. En este caso ya me dice que el NRC se inscribió con éxito. Y en caso tal de que hayamos cometido un error y queramos eliminar los NRCs, podemos nuevamente seleccionar en acción, podemos darle borrado y nuevamente el botón enviar. Con esto, en estatus, ya nos aparecen los módulos en estatus de eliminado. Esto significa que los NRCs no están inscritos. Dentro de la navegación de inscripción de asignaturas, tenemos también la opción de ingresar los NRCs que queremos inscribir. Si tenemos ya claridad de cuáles son los horarios que tenemos disponibles para el semestre y cuál es el número del NRC que deberíamos inscribir durante el semestre actual, podemos directamente en esta opción de ingresar a NRC. Vamos a digitar el NRC correspondiente. Vamos a presionar tabulación o agregar otro NRC. Ya acá me va a dar un detalle, una breve descripción del módulo que estoy eligiendo. Vamos a agregar otro NRC y vamos a agregar el último NRC. Digitamos el último NRC. Finalmente, vamos a presionar agregar resumen. Recuerden que en la parte inferior tenemos el panel de navegación que me permite abrir o cerrar o ampliar las pestañas disponibles. En este caso, sugiero siempre que se mantenga con la vista predeterminada. Tenemos los NRCs escritos. Vamos a presionar sobre agregar resumen. Si se fijan, se agregaron los NRCs a la parte inferior derecha, en donde hay un resumen de toda la inscripción que voy a hacer como estudiante. Y en la parte inferior izquierda tenemos un resumen de cómo quedaría nuestro horario con los NRCs que acabamos de elegir. Si estamos seguros de la inscripción que vamos a realizar, presionamos el botón enviar. Y finalmente, quedan todos los NRCs con estatus de inscritos. Y al ver nuestro horario, podemos ver que ya aparecen de un color distinto. y al ver nuestro horario, podemos ver que ya aparecen de un color distinto. Y al ver nuestro horario, podemos ver que ya aparecen de un color distinto. Gracias por ver el video